¿Cómo las prefieres, Claqueta, tú? ¿Jovencitas o maduritas? Maduritas. Maduritas, claro. Más duritas. Tú, más duritas, don Richie. Más duritas. ¿Ustedes cómo los prefieren a los chicos? Jovencitos, así que no saben, weyá, maduritos, que tenemos cierto conocimiento. Ay, yo soy virgen, más perdóname. No conozco esas cosas. Ay, tu quita. ¿Y tú, Soana? Mirá, yo me he comido, los vejetes tienen como pasas de uva abajo. El vejete, el vejete es como comer pasas de uva, viste, abajo. ¿Qué, qué? ¿Cuándo es, de qué? ¿Has comido de todo? El vejete. El vejete, pero ¿de cuánto? Diga, ¿cuál ha sido? A ver. Lo más grande. Lo más grande. 50. No. Centímetros. Pero, ¿sabes qué? Tenía unida las bolas. ¿Pero qué tenía? ¿Buen carro? Tenía unida las bolas ya. No, claro. Esa es una cosa que da pena. Mirá, como... Ah, perdón, perdón, Richie. Ay, Richie, por favor. Y lo más junior, que sea mayor de edad, ¿no? No, bueno, Rodríguez es lo más chiquito que me comí. No, porque es más joven que yo. Es más joven. Rodríguez es un año más joven que yo. Claro. Siempre igual, más o menos, me gustó siempre un rango 10, 15 años más grande que yo. Pero patiné y me casé. Con una pena lo dice. Bueno, y están trabajando en eso. Y algún día espero comer. Sí, yo estoy trabajando. Bueno, ¿cómo estamos...? ¿Qué es esto? ¿Un experimento o una nota? Un experimento. Un experimento. ¡Hala! Maduritas, pero entradoras. Experimento de la noche mía. ¡Qué miedo! ¿Qué tal? ¿También esperando a alguien? ¿Tiene teléfono para anotar mi número? O yo anoto el suyo. Sí. Chao. Te dejo. ¿Qué hace amable televidente? Fémina que sobrepasa la base 4. Si un atractivo caballero se le pone cariñosón en la calle. ¿Atraca o no? Claro, está abierta la posibilidad de comer un ceviche, ¿no? O sea, conversar. Algo más. De repente una cervecita. ¿Qué sabes? Nuestro colaborador está en la flor de su juventud y en vez de aprovechar su atractivo en jovencitas esculturales, prefiere a las maduritas. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes casadas, solteras? ¿Y a mí cuánto me echan? ¿28, 29 o menos? No, 26. ¿Sí? Sí. ¿Y le agrada, cómo le agrada más este, mayores, mayores que tú le puedo tutear? ¿Mayores o menores? Mayores. O sea que no le parezco simpático. Eres guapo, pero a mí no me gustan la gente menor que yo. Ay, ay, ay. Tengo amigas que sí, que he conocido, que no he estado con personas menores, pero en verdad nunca me llamó la atención. Esta señora, por la familiaridad con que nuestro colaborador la aborda, lo confunde con un brichero y o flepe. ¿Eres brichero? Sí, ¿qué le parece? Normal. Tengo un sobrino también que trabajaba por acá. Esta dama de cuatro décadas con yapa está soltera y lista para poder recibir alguna propuesta que le brinde una inyección de juventud. ¿Cómo le gustan más este, mayores, menores que usted? Todavía. No sabe todavía, su mente está nula. ¿Qué le parezco yo así? ¿Qué le parece? ¿Qué le parezco? Sí, es que es chévere. ¿Le parezco chévere? ¿Y alguna vez has tenido algo con algún joven? También de 25. Ah, caramba, o sea, de mi edad. Me podría dar una llamada, me parece. ¿Tiene teléfono para anotar mi número? O yo anoto el suyo. Sí. O le doy una timbrada. Sí, le doy una timbrada. A ver, ¿cuál es? 9.93. Ay, le estoy dando una timbrada. ¿Qué tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora. Desde diez años me doy. Está en descanso, trabaja, pero aquí cerca. Estoy bajando programas para mi habitación. Ah, ya. ¿Y a qué hora tiene que entrar al trabajo? A las tres, seguro. No. Podría estar. Ah, bacán. ¿Cuál? Ya, sí. César. 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 Ah, ya, pero... Claro, está abierta la posibilidad de comer un ceviche, ¿no? O sea, conversar. Algo más. De repente una cervecita. Quizás. Quizás. ¿Qué sabes? Usas Facebook. De repente podemos estar en contacto. A ver. ¿Dónde es mi Facebook? A ver, ¿cómo te digo? ¿Aquí estás? Sí, ¿no? Ya, y ya estamos en contacto. Existen las que por su experiencia huelen situaciones incómodas y dejan a nuestro colaborador tirando cintura. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No me diga que también la han dejado plantada. Ay, ya. Esto le quería hacer unas preguntas. Ok, buenas tardes. Con una señora no se juegan, sino te ponen en su sitio en una. Las tías trancas. No, claro. Sobre todo, yo te voy a decir la zona donde están las tías, en el Parque Kennedy. No. Adiós, claro. Claro, y en Conquistadores, en Conquistadores también hay un bar ahí, el Vival, dices. ¿Y cómo sabes? Bien antiguo, eres cachito para levantar tú. No, ahí en Conquistadores hay un par de tías también. Paja, monstruo. Uno va. Se ve que ha sido. Ah, el Coiba. Claro, en el Coiba. Todas las amigas de mi vieja están ahí. Buenazo. Claro. Está bien, Buca. ¿Tú dónde vas a divertirte para ir? Yo es en mi casa, nomás, ya no me gusta mucho salir, de verdad, en mi casa yo bailo. Ay, Buquita, qué aburrida. Es más, yo preocupada le he dicho a su Ana, bien clarito, mamacita, no estés tomando porque mujer borracha pierde su cucaracha. ¿Ya? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hi, hi, hi, hi! Espera, hombre dormido, Totó perdido, por favor. ¡Oh! ¡No! ¡Mañana viernes! ¡No! ¡Mañana! Buscamos el Ziqui Ziqui de la noche, es mía. ¡Ay, ahí va con refuerzos! De los creadores del Nalgómetro. ¡Nalgómetro de la noche, es mía! El Twirky. ¡La fresca del Twirky! Ahora buscamos... Adivina quién acaba de... El Ziqui Ziqui de la noche, es mía. Este viernes a las 11, la noche, es mía, por Panamericana. Delira, 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 mi querida me cantaba. ¡Oh! Eso. ¡Eh, eh, eh! ¡Mueva, mueva, mueva! Delira, 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 toada. Delira, 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 toada. ¡Para! Ziqui, 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 ziqui en la to. Ziqui, 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 la cintura, sin parar. Ziqui, ziqui, ziqui. El ziqui, ziqui, ziquitá. ¡Duele, Zowanna! Ahora, desperte el Ziqui, Ziqui. ¡Zowanna! La cintura sin parar